Música Sí, bueno, prácticamente hay un intercambio cultural, ¿no? Es recoger experiencias que tienen ellos, experiencias nuestras, para poder intercambiar. Han habido alcaldes, por ejemplo, de Ecuador, de Quito, alcaldes de Colombia, de Uruguay, Paraguay, también ha estado de México, de España, ¿no? Y entre todos, pues, hemos tratado de ver, de indicar la problemática, ¿no? Yo lo he centrado más que todo, como es una reunión intercultural, el tema de turismo, de formar los grupos, ¿no?, de apoyo para entrelazar los conocimientos que tenemos, los lugares a visitar, por ejemplo, Chicama, ¿no?, entrelazarlo, pues, con Quito, entrelazarlo con México, entrelazarlo con Colombia, entrelazarlo con Europa, para que la gente sepa lo que tenemos. Podemos vivir de turismo. O sea, aquí lo importante es estar siempre en contacto con los representantes de cada país, para que pueda divulgarse lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos siete arqueólogos aquí estudiando, pues, del Instituto de Chicama. Hubo unas reuniones que hemos tenido con la Universidad Nacional de Mayo de San Marcos, son estudiantes de ellos, profesores también, y han hecho descubrimiento. Por ejemplo, han ido a La Botella, han estado por Pampa de Hawái, han estado en la quebrada de Palenque, han hecho descubrimiento de algunos grupos de personas que vivieron en esa zona. Ahora, último, se ha hecho un descubrimiento aquí, la quebrada del Oso, ¿no? Prácticamente hay 40 hectáreas de terreno que se utilizaron como cultivo. ¿Y en qué época? En la época de la cultura Chimú, que más o menos vivió entre 1.000 a 1.470 después de Cristo. Entonces, se han encontrado los habitáculos prácticamente intactos, se han aperturado después de 600 años. Entonces, ahí se ve que lo han construido de piedra, muy bien hecho, y se ha aterrajeado con barro fino, igual el suelo. O sea, después de 600 años se ha hecho este descubrimiento, y como digo, las personas encargadas ahí, que era un tema administrativo, las personas encargadas se encargaban de que todos esos cultivos puedan ser realizados de la mejor manera posible para poder hacer el intercambio de estos productos. Alcalde, entonces, básicamente usted en este tema, en esta reunión de alcaldes que ha tenido en la capital, básicamente usted se ha basado en la cultura, ¿no? Al turismo, y eso es importante. Ahora, ¿cómo plasmar todo esto? ¿Qué ha recibido usted? ¿Qué respuesta ha recibido los alcaldes visitantes? Se van a formar los grupos de divulgación, o sea, tanto en cada país y la interrelación que vamos a tener. Como ya tenemos grabaciones en USB, se le está enviando la información para que sea divulgada. O sea, la gente tiene que conocer lo que tenemos en el distrito de Chicama. Lo mismo, cuando yo pedí la palabra ahí, también divulgué, mira, que mucha gente no lo conoce, es la Iglesia Comente de Santo Domingo, construida en 1548, y mucha gente no lo sabe. El canal pre-inca que tenemos, ¿no? Los petroglifos, o sea, hay bastante que mostrar. Pero la única manera de hacerlo es hacerlo de forma nacional e internacional. O sea, la única manera es que la gente nos conozca. Entonces, hemos quedado en ello y tenemos que ir mandando, pues, divulgar estos temas. Igual, el 10 de diciembre tengo una reunión aquí con una empresa Viajeros, donde van a venir también empresas de turismo de diferentes países, de América Latina, Europa, Asia, donde nosotros vamos a presentar nuestros puntos turísticos que tenemos, para que se pueda divulgar. Es la única manera de hacerlo, que traspase fronteras, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede generar mucho trabajo. Quizás no se consiga de la noche a la mañana, pero al menos se va a sembrar para que en una posteridad pueda divulgarse, se conozca y nos visiten. Muchas gracias también. Gracias.